Pastor que levante a mi ofrenda, Pastor que anunciando más de la luz Prosigue adelante más y más, piensa que el pago tendrás de mi Jesús Pastor que en la pobreza y en sufrir, prosigues buscando almas de salvar Muy pronto con Jesús vamos a ir, a esa morada que fue a preparar No desmayes cuando encuentras o te encuentres, no desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y tu mente ten presente, ya que Jesús su brazo puede pegar Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el conseguir peor será Cuida bien lo que tenés para mi futuro, si te descuidas de tu mano escapada Recuerda si desmayas ojalá, corrompas ojalá y hay ovejas que se pueden descarrear Y tú le das cuentas al Señor, no te descuides, no las dejes escapar No desmayes cuando encuentres, no desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente, ya que Jesús su brazo puede pegar Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para mi futuro, si te descuidas de tu mano escapada No desmayes cuando el corazón te encuentres 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 Gracias.